La web de propiedad intelectual y acceso abierto contiene una recopilación de preguntas más frecuentes que aportan información en materia de propiedad intelectual y acceso abierto, de carácter orientativo y sin que se puedan considerar, en ningún caso, asesoramiento jurídico por parte de la Universitat Autónoma de Barcelona. Desde esta página principal puedes consultar toda la información sobre la web, el marco legal vigente y también acceder a las últimas preguntas que se han incorporado. Puedes localizar las preguntas más frecuentes de tu interés navegando por las categorías temáticas, o bien haciendo una búsqueda. Así, por ejemplo, si quieres saber qué es el derecho de cita, puedes escribir DERECHO DE CITA, entre comillas, para que recupere aquellas PMF que contengan esta frase. Recuerda que la búsqueda se tiene que hacer siempre en catalán. Se pueden ver ahora las preguntas que responden a la búsqueda. Si revisas los enunciados, verás que quizás encuentras la respuesta a lo que buscabas en la pregunta. ¿Qué son el derecho de cita y el derecho de ilustración con finalidad educativa o de investigación? Si la respuesta no te satisface, puedes revisar las otras preguntas o hacer una nueva búsqueda. Si, que sea eso, no encuentras la respuesta, siempre puedes formular una pregunta a través del enlace que encontrarás al pie de todas las páginas. Así como la consulta al contenido de la web está abierta a todo el mundo, la posibilidad de formular una pregunta concreta está restringida a los miembros de la comunidad UAB y debe estar relacionada con su actividad en la universidad. Accedemos ahora al formulario. Te tendrás que identificar con tu NIU y contraseña, a menos que ya tengas una sesión abierta, como pasa en este ejemplo. A continuación, solo te hará falta indicar el colectivo al que perteneces, el tema que describe mejor tu consulta y, finalmente, debes redactar la pregunta que quieres enviar en catalán, castellano o inglés. Te daremos alguna respuesta en un máximo de 5 días laborables. La web se alimenta continuamente de nuevas PMFs creadas por los diferentes servicios de la universidad, los cuales también se encargan de actualizar el contenido periódicamente con el asesoramiento del gabinete jurídico. Esta web es un recurso que te ayudará a respetar los derechos de los demás y a proteger los tuyos. Es un contenido accesible en todo momento. ¡Aprovechalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!